Saludos comunidad, nos encontramos en vivo y en directo desde la Universidad Interamericana de Arecibo. En estos momentos estamos aquí en lo que es el Student Engagement Center de nuestra universidad o más conocido como el PISO-G. Aquí se encuentra conmigo la doctora Kendra Caraballo, quien es epidemióloga y también profesora, por supuesto, de nuestro recinto. El día de hoy se está llevando lo que es una vacunación masiva y aquí estamos con ella para hacerle dos o tres preguntitas. Saludos doctora, ¿cómo se encuentra? Todo muy bien, gracias a todos los que nos están viendo por Facebook Live y por todos los que van a estar al tanto y para contestar estas preguntas muy deseosa de poder orientarlo y educarlo de forma correcta. Claro que sí, se le agradece siempre su compromiso y la disposición. Doctora, sobre esta variante, se sabe que es muchísimo más contagiosa que todas las demás. También algo que nos preocupa muchísimo es que los síntomas son menores, por ende es más complicado, ¿verdad? Darse cuenta uno de que la tiene. ¿Qué nos tiene que decir acerca de esta variante? Sí, la variante Omicron nos cambió completamente en panorama, no solamente en Puerto Rico, sino en el mundo entero. Definitivamente esta variante se propaga más rápido, es más infecciosa, así que por eso es el aumento sustancial que estamos teniendo en todo el mundo. Lo que es importante y estar muy pendiente, algunos pacientes, diría que con estos pacientes, el 90% nos está presentando sintomatología, pero bien leve, así que un catarro común, lo que es el área de la garganta, irritada, entre otras cosas, y que están muy pendientes y no pensar que es un catarro común, sino descartar lo que es el COVID, micoplasma e influenza. Claro que sí, definitivamente. Y precisamente algo que nos mencionó fue esta nueva alza que estamos presentando. Lamentablemente muchos nos descuidamos, bajamos la guardia y por eso es que estamos viendo estas terribles consecuencias hoy. ¿Qué nos tiene que decir respecto a esto? Índenos por favor a no bajar la guardia y a continuar porque esta pandemia definitivamente no parece terminar por ahora. Dependemos totalmente de la responsabilidad social. La responsabilidad social es la que nos va a ayudar a nosotros a poder disminuir lo que es la exposición y propagación del COVID-19. Es importante que todos traten de no tener mayor movimiento porque mientras más nos movamos es mayor la exposición que vamos a tener y bien importante lo que estamos haciendo en esta mañana que es el refuerzo de la vacunación. Así que no podemos bajar la guardia. Esto todavía está activo y estamos teniendo diariamente sobre 5.000, 6.000, 7.000 nuevos contagios. Así que hay que protegerlo. Hay que protegernos todos. Wow, definitivamente lamentable. Ya íbamos con muchísima mejoría anterior a lo que sería esta variante pasando por Puerto Rico. Y el aumento también en las hospitalizaciones, muy importante, y las muertes también. Porque mientras más se contagian las personas, los adultos son los mayores que están sufriendo este alto riesgo y nos están llevando a los hospitales y les está opasionando la muerte. Así que la juventud se tiene que proteger, pero también proteger a los seres que más amamos porque ellos son los que se nos pueden complicar y poder ocasionarle la muerte. Claro que sí, definitivamente. Eso es muy cierto lo que dicen, que cuidándonos, el cuidado empieza por uno. Mientras yo me cuido, también cuido a los que están a mi alrededor. Así que esto es definitivamente muy importante. Recuerde, comunidad, que estamos en directo, en vivo ahora mismito, para la página oficial del recinto de Arecibo. Y nos encontramos en lo que es la vacunación masiva aquí en el Student Engagement Center de la Universidad Interamericana de Arecibo. Continuamos aquí conversando con la doctora Kendra Caraballo, quien es epidemióloga y también profesora de nuestros recintos. Y vamos conversando acerca de lo que es la variante, de lo que son estos contagios y cómo prevenirla también. Ahora preguntémosles, ¿algunas recomendaciones adicionales a las que ya conocemos y todos sabemos y debemos practicar todos los días? ¿Existen algunas otras? ¿Tal vez doble mascarilla? Definitivamente, tenemos que utilizar la doble mascarilla. Continuamos con lo que es utilizar el alcohol, el hand sanitizer, el lavado de manos consecutivo. Evitar lo que es la aglomeración, que es lo que nos está causando todo esto de la alza del COVID-19. Es importante también evitar lo que son las fiestas familiares y tratar que si cualquier persona va a tener alguna mayor exposición o si estuvo en una actividad, al quinto día, luego de esa exposición mayor, se realice la prueba responsablemente. Y si tienen síntomas, no pueden ir a su trabajo, no pueden ir a exponer a otras personas y que por favor acudan para que se puedan realizar lo que es la prueba de antígeno y poder entonces también realizarle la prueba molecular. A su vez, aislarse en su casa para que entonces puedan cubrir a todos los seres que aman y a la sociedad en general. Eso es muy importante. Así que ya saben, por este momento vamos a cuidarnos, vamos a mantenernos en nuestras casas para luego poder disfrutar de esos momentos que tanto nos gustan a nosotros los boricuas, definitivamente. Y doctora, ahora háblenos un poquito más acerca de lo que es esta vacunación aquí. Cuéntenos, ¿se estará vacunando solo el día de hoy? No, la Intel en Arecibo y toda la administración estamos trabajando fuertemente tanto con la comunidad en general, pero también con los personal docentes, no docentes y los estudiantes para protegerlos y que tengan su refuerzo para pronto poder traerlos aquí a la universidad. Así que en el día de hoy estamos vacunando con Pfizer, con Moderna y también vamos a estar hoy hasta la una y el viernes vamos a estar de nueve a una. Así que todo el que quiera puede venir de doce años en adelante. Es una gran oportunidad. Ya ustedes ven como tenemos bastantes enfermeras, personal para atenderlos, como ustedes se merecen con excelencia. Muy importante y como solo aquí en la Intel de Arecibo lo sabemos hacer. Claro que sí. Doctora, y le pregunto, para los padres que les quieren traer a sus hijos, ¿qué tal? ¿Pueden hacerlo? Claro que sí. Si son menores de veintiún años, es importante que vengan acompañados con su tutor legal porque debe de firmar el documento que es para el CDC, pero los pueden traer de doce años en adelante. Aprovechen porque ahora comienzan también las escuelas y necesitan esa dosis de refuerzo. Claro que sí. Y ya que nos estaba comentando de un formulario, ¿verdad? Que hay que llenarnos como requisito, ¿verdad? ¿Algún otro requisito adicional para venir aquí y presentarse a vacunarse? Lo que necesitamos son los bracitos, los bracitos y la disposición de poder tener esa protección. Doce años o más. Vengan acompañados a un menor de veintiún años con su papá o su tutor legal. Y simplemente traer su tarjeta de vacuna para entonces escribir la información y que luego la puedan utilizar para su vacu ID y donde quieran entonces entrar, ya que los restaurantes y todo la están solicitando. Y para viajar también. Así que tenemos que protegernos, crear esos anticuerpos que necesitamos para vencer el COVID-19 y evitar las complicaciones mayores. Definitivamente. Esto es sumamente cierto. Y doctora, ya para ir cerrando, ¿verdad? Algún mensaje que tenga que darle a toda la comunidad. Recordamos que esta vacunación masiva no solo está disponible para los estudiantes, sino que también para facultad y todo el personal de la Universidad Interamericana de Arecibo. Y no solo esto, sino que también para toda la comunidad en general. Si no, háblese de vecinos, háblese de tanta gente que estamos rodeados de comercio. Aquí la Universidad Interamericana. Algún mensaje que tenga que darle a toda esa comunidad y aproveche para motivarlos y exhortarlos a que se vacunen, doctora. Claro que sí. Lo importante es protegernos a nosotros, protegernos, protegemos a todo nuestro entorno y nuestro alrededor. Es importante mantener todas las medidas de prevención, distanciamiento físico, la vacunación para poder combatir y contener lo que es el COVID-19 en Puerto Rico. Contamos con ustedes. Necesitamos, todos los profesionales de la salud necesitamos de ustedes. Así que, por favor, vamos a ser responsables y vamos a cumplir con nuestra parte. Yo por lo menos creo en ustedes. Creo en un Puerto Rico mejor y un mundo mejor. Así que, vamos a poner de nuestra parte. Y aquí en la Intel, queremos que todos estén seguros. Claro que sí. Le agradecemos, doctora. Mil gracias por estar con nosotros aquí y darnos esta entrevista, ¿verdad? Como siempre, con esa carisma, esa disposición que la caracteriza. Así que, muchísimas gracias. Y estamos en vivo acá por la página oficial de la Universidad Interamericana de Arecibo y con InterTV. Aquí reportando desde el Student Engagement Center de la Universidad Interamericana, donde se está celebrando esta vacunación masiva. Repasaremos algunos datos. Estamos el día hoy, miércoles 19, hasta la 1 de la tarde. Y también el viernes 21 de enero del 2022, a partir de las 9 de la mañana, igual como el día de hoy, hasta la 1 de la tarde. El acceso sería por la carretera número 2, la entrada nueva de nuestro recinto, al ladito del correo, para que él nos conozca un poquito mejor, ¿verdad? Entonces, venga, le exhortamos a que se vacune. Y aquí, como la doctora Kendra Caraballo nos ha, ¿verdad? Este dicho y hemos estado conversando, es muy importante esta vacunación para viajar, para ir a restaurantes y para continuar cuidándonos y manteniéndonos sanos. Recuerde que menores de 21 años también deben estar acompañados por un adulto para que puedan completar este relevo que se está llenando aquí. Recuerde también, muy importante, traer su tarjeta de vacunación, ya que esto es como la nueva licencia, ¿verdad, doctora? Claro que sí. Y le estuve informando a Emanuel Núñez, junto a Rafael Corón, para Arecibo InterTV, de aquí para ti, doctora. Claro que sí. Cuídense muchísimo. Gracias por sintonizarnos.